Con la presencia del alcalde y representante de todos los grupos políticos del arco municipal, responsables de asociaciones y ciudadanos en general, a las 12 de la mañana se ha aguardado un minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento de la Línea en repulsa por el atentado terrorista ocurrido ayer en Barcelona, así como por el fallecimiento de una persona ayer mientras disfrutaba de un baño en la playa de Poniente. A requerimiento del Ministerio de Interior y de la Federación Española de Municipios y Provincias, las banderas situadas a las puertas del edificio municipal han ondeado a media asta y se han decretado tres días de luto oficial a nivel nacional. El alcalde Juan Franco ha manifestado su repulsa ante un acto al que no se le encuentra explicación, argumentando sentirse conmocionado por una acción tan execrable en un lugar tan emblemático como las Ramblas de Barcelona. Pues manifestar mi condena y repulsa a actos como los que pasaron el día de ayer, son cosas que te dejan un poco con el cuerpo cortado, como se suele decir, no se le encuentra explicación. Yo puedo entender que haya gente con ideas distintas o que reivindiquen algo, pero vamos, el atentado de este tipo te dejan helado y más en sitios tan comunes como Barcelona. En fin, yo por lo menos he ido en varias ocasiones. La Rambla creo que es el sitio más emblemático, allí la gente va a pasear, hay muchos puestos de flores, muchas terrazas de bares y por lo que se ve por lo que van buscando eso, crear el mayor daño posible y la gente indefensa y que ya me dirán ustedes qué responsabilidad tienen cosas que están pasando en otros puntos del mundo. En fin, que bueno, esperemos que no tengamos que volver a vernos en manifestaciones de este tipo.